Calambres del amor Con el tiempo y el azar Ya se irá Desaceleración Para poder encontrarla Sin decirlo Caen los hechizos La fascinación De repente Algo sucedió Lo que viste en el mar Una huella en el mar La liberación De mi propio latir 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 De pronto el corazón Si lo veo me responde Con canciones Me pasa que al cantar Cada esquina de mi cuerpo Me perdona Caen los hechizos La fascinación De repente Algo sucedió Lo que viste en el mar Una huella en el mar La liberación De mi propio latín Y el latido del mar Algo sucedió Lo que viste en el mar Una huella en el mar La liberación De mi propio latín Y el latido del mar El latido del mar El manGenai De mi propio latido del mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.